... Nos tocó coordinar las actividades, a mi me tocó ser el vocero del comité de emergencia que se instaló producto del desastre natural que tuvimos que sufrir aquí en la provincia pero no solo el SAME ha trabajado, es justo decir que han trabajado todas las instituciones que tienen que responder en un desastre natural como son policía, bomberos, defensa civil, trabajó las municipalidades del Rodeo, de Ciján de la municipalidad de aquí de la ciudad de Catamarca enviando máquinas, vialidad provincial obras públicas, es decir, todos se autoconvocaron que es lo que corresponde en un desastre natural nosotros coordinamos las acciones y creo que estuvieron bien llevadas a cabo por cada una de las fuerzas una de las cosas más importantes cuando hay un desastre es evaluar cuál es la respuesta local de la ciudadanía y de las fuerzas vivas de esa población y la nuestra fue una muy buena respuesta local, lo que permitió mitigar los efectos del desastre desde el punto de vista, digamos, del sanitarismo fue controlada perfectamente la salud de la población se vacunó a los rescatistas, se vacunó a la población se aseguró la provisión de agua potable desde el primer momento se restablecieron los medios de comunicación terrestres las comunicaciones por VHF, telefonía todo se restableció muy rápido para tratar de mitigar, como le digo, los efectos del desastre y de las fuerzas, los efectos del desastre